Muchas gracias por recibirme, a la producción, a todos ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá, estoy muy feliz, así que, nada, contento, muy contento. Me encanta, siempre, siempre con esa vibra para arriba, Jerez siempre buena onda y es así, la vida real, Jerez. Totalmente, yo soy como soy acá y me van a ver así en mis redes y me van a ver así en personas, siempre con la mejor. Soy un convencido de que si vos largás buena, te vienen buenas, así que, nada, siempre así, siempre así. Yo largué algo hace ratito, sé que estuviste escuchando ahí pendiente. Bueno, contarle a la gente que estuviste con nosotros ahí en lo que fue el 21, en el gran festejo de la prima de la FES, en la transmisión y demás. Tuviste la posibilidad de decir que ya venías con letras, venías con canciones, pero no quisiste largar. ¿Vas a largar algo acá? Hoy voy a largarle un tema propio que lo escribí, fue el último tema que escribí, el primero que voy a largar. Es un trap que habla de mí, de una parte de mi historia y es cortito, pegadizo y está muy bueno. Es un tema muy especial para mí, habla de algo muy profundo para mí al principio y del recorrido que hice también para llegar a grabar a Buenos Aires y todo eso. Ya lo van a escuchar, espero que les guste. Es un tema que yo le dediqué al principio a Dios, porque en algún momento que la pasé muy mal, para mí Dios fue mi sostén. Así que, nada, decidí hacer este tema, fue uno de los últimos que hice. Lo escribí una noche antes de venirme de Buenos Aires, me fui al estudio y lo grabé. Así que, nada, es un tema muy especial, está muy copado. O sea, relampagazo, ¿cómo fue eso? ¿Te dio? ¿Estabas durmiendo? ¿Qué estabas pensando? Fue muy loco, mirá. Estaba en Buenos Aires, me estaba por acostar a dormir, no me podía dormir, estaba como ansioso. Había grabado seis temas y en los cuales me sentía mal, no sé, era como que no me podía dormir. Digo, venía. Y dije, me estoy olvidando de algo. Y era de este tema que yo había prometido, ¿no? ¿Y lo habías prometido a Dios? Eso, lo había prometido, totalmente. Totalmente porque, porque, nada, uno por ahí se acuerda de Dios, viste, al último. Cuando estás pasado muy mal, muy heavy. Y me pasó eso, alguna vez estuve muy heavy, muy mal. Me acordé y, bueno, prometí que si me iba muy bien, prometí hacérselo. O sea, fue una promesa mía y la tenía que cumplir y la cumplí. Me sentí muy bien. Esa noche me puse a escribir a las 12 de la noche, terminé a las 5 de la mañana. Es cortito el tema, pero era muy difícil. Sí, 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 totalmente. Era muy difícil. Me acosté a las 5 de la mañana, a las 6 y media me levanté, me tomé un bondi, un tren a Morón, y llegué y les dije a los chicos, chicos, tengo un tema para grabar. Ah, mirá. Me dicen, ¿de verdad? Sí, lo escribí anoche. Y lo terminé de escribir ahí en el estudio. No, no, no soy un escritor como hay muchos que te escriben una canción capaz en 10 minutos, sino que a mí me cuesta un poco más. Voy tratando de que tenga coherencia todo. No, más analítico. Sí. ¿Cuánto más o menos te lleva? No, ponele, esa noche estuve toda la noche ahí metiéndole. Hay a veces que, ponele, voy manejando y se me ocurre una canción, la grabo un poquito. Ah, la anoto. O la anoto. Tengo un grupo en WhatsApp donde estoy yo solo. De una. Bueno, viste, todos tenemos el grupo. Me he olvidado de algo. Sí, sí. O se lo mandamos a alguien. Totalmente. Entonces, ahí me voy agendando todo. Claro. Y, bueno, y me mando los audios, me mando los audios, y después lo voy completando. Puede que complete una partecita hoy, el estribo mañana, la semana que viene termino la parte de abajo, y quizás cuando lo voy a grabar le cambio algunas partes. Esa es mi manera de escribir mis canciones. Se vienen 6 canciones propias, 7. Un montón. ¿Qué número? Totalmente vamos a ir largando. 7, pará porque Gostero empieza a maquinar. Vos no sos vos. Otro número. Hoy basta, ya estoy viendo lo que va a ser la próxima puntada de asado con esta gente. Ustedes no saben lo que es. Sí, sí, sí. Sí, así que, bueno, nada, se vienen todos estos temas propios, que alguno me ayudó a escribirlo Nano en Buenos Aires, un amigo, y los otros les metí dos rap, les metí principios, estribo. Pero, entonces, nada, se viene algo copado, algo lindo, se viene RKT, reggaetón, trap, le vamos a meter todo un poco. O sea que tenés una fusión de todo. De todo lo que es género urbano, le vamos a meter un poco de todo. Se vienen dos RKT románticos que van a hacerlo, largamos este primero, el que vamos a hacer hoy día. Con videoclip todo, que nos vamos el 23 a filmar a Buenos Aires, y después largamos el RKT romántico. Romántico le llamo yo porque es más lento, no es tan fiestero. Guau, está bien. María Becerra anda haciendo agenda, mamita, dale. Así que, bueno, nada, re feliz, muchas gracias por el espacio que me brindan. Gracias a ustedes y a todo el periodismo y a los diarios y a todos. Los artistas pueden ir mostrándose acá en la provincia y, nada, estamos muy contentos de eso. Por lo menos nosotros estamos felices. Jere, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 29. 29. ¿Y cuándo es falta? ¿Tiene carrera para largo? Esto es para largo. Pero me intriga, ¿desde cuándo estás con la música? Yo vengo haciendo música de los 12 años, arriba del escenario. Hice varios géneros, empecé con mi papá, mi viejo y mi viejo, me inculcaron la música. Entonces, nada, comencé ahí, hice varios géneros, hice cuarteto, hice cumbia y hoy hacemos reggaeton. Hemos hecho de todo, hemos pasado varios procesos y, nada, hace dos años decidimos empezar con este proyecto que era Jeremai, que es muy chistoso porque... Eso te iba a decir, te animás a contar cómo nace Jeremai. Ahí en las redes, que él es el que me apoya en todo esto, está al lado mío para todas las cuestiones y decisiones, más que nada. Es tu manager. Algo así, el director total de Jeremai. Muy bien. Y estábamos viendo porque podemos poner un nombre en general, cómo se usaba, ¿viste? Decíamos, bueno, qué nombre ponemos, qué hacemos. Y, claro, a mí había un amigo que trabajaba yo con él en un supermercado que me decía Jeremai, porque él se hacía el que hablaba en inglés. Entonces, adelante, Jeremai, Jeremai. Entonces, ya la gente me empezó a decir Jeremai, porque a mí me decían Jeremia. Claro. Jeremai, por acá Jeremai, ya mis amigos, ya... Y se me hizo apodo. ¿Y qué quedó? Me quedó y me dice mi hermano, Jeremai, te tenés que llamar Jeremai. Y así surgió el nombre artístico, digamos mío, desde el trabajo. Y, nada, bueno, le pusimos Jeremai, le metimos para adelante, mandamos a hacer un logo, todo. Y, bueno, y acá estamos, metiéndole. Nos costó un poco este año, lo hemos proyectado mucho. Tanto que ahora recién vamos a poder largar todo lo que es la música, porque anteriormente no podía lanzar música por un tema que estaba trabado yo en Spotify. Entonces, queríamos dejar todo listo para largar todas las redes y que estén en todas las plataformas. Igual como dije, antes, a vos te gusta hacerte desear. Está bueno. Siempre largás un poquito y la gente dice, ¿qué pasa con Jeremai? ¿Qué pasa? Viste, los preguntan. Y después sale con todo y te la alarga toda junta así, ahí está. Sí, me ha pasado prometer, che, en dos meses estamos con las canciones, no la alargaba. Che, en dos meses más estamos con las canciones, no la alargaba. Y así un año me pasó. Y, bueno, cuestiones también de que quiero hacer todo bien, quiero alargar todo bien, elegir bien las canciones. Porque yo no digo que estoy grande, para mí no hay edad para los sueños, pero quiero hacerlo bien, lo más bien posible. No querés apresurarte para hacer las cosas mal. Claro, porque quizás si te apuras y largas algo, quizás sale mal o quizás no. Ha pasado que hoy en día toda la música se está pegando por TikTok. Sí. Entonces, y lo hacen así nomás, casero, se pegó y después va al estudio y lo cocina. Pero, bueno, en mi caso yo lo quería armar de otra manera. Lo quería dejar pulido, en realidad. Pulido, armar la estructura, así que, bueno, y acá estamos, felices de estar acá y de ya tener música acá muy pronto que vamos a estar lanzando todo. Estás diciendo que te vas a filmar el videoclip. Me voy a filmar el videoclip, así que vamos a filmar allá y después el próximo lo hacemos acá. Así que, nada, vamos a tener dos videoclips en este, un mes y medio, dos, en esos dos meses vamos a alargar los dos temas. Calculamos que vamos a alargar el primero, en tres semanas alargamos el segundo. Para ya tener algo en material. Y bueno, quizás a fin de año largamos el otro y así. Guau. Así que, bueno, contento, no es fácil. Yo le, mi mensaje para todos los que hacen música, que le metan, que se ordenen. Esto es, si querés llegar realmente, te tenés que poner una meta y trabajar bien, prolijo y concentrado. Así que, nada, ese es mi consejo para todos. Yo no quiero escuchar cantar, te digo, eh. Sí, yo también. Tenemos más cosas para preguntarles, pero yo no quiero escuchar cantar. Para que algo, antes de que cante, la gente siempre ha preguntado, Jerry, ¿de qué te dedicabas antes vos? ¿De qué trabajabas? Porque la gente piensa que un artista llega así de la nada y que no tiene humildad, que realmente no viene de una familia, a veces que la pelea un montón. No, a nosotros nos ha pasado tocar momentos muy difíciles. Yo he trabajado en un montón de lugares, he sido ayudante de Albañil, he trabajado en una verdulería y, nada, en algún momento estuve sin trabajo. Mi familia tuvo un problema de una estafa y tuvimos que vender todo. Y, nada, dijimos hay que levantarse. La pasamos muy heavy, fue algo muy heavy para nosotros. Y, nada, a trabajar es la manera, no hay otra. A trabajar muy duro, a meterle buena onda, a confiar en Dios. Nosotros por lo menos confiamos mucho en Dios y te juro, mucha gente se me ha reído en la cara, esto lo digo siempre, se me cagó de risa en la cara a mucha gente cuando le hablé de Dios alguna vez. Y, mirá, yo hoy estoy bien, mi hermano está bien, tenemos negocio en común y con mi hermano, con mi padre. Tengo una productora que hoy en día, gracias a Dios, está trabajando mucho con mi socio, Valentino Chiconi, que le mando un abrazo. Entonces, nada, los que se me rieron, bueno, yo les muestro de esta manera, mirá todo lo que he logrado. Está bien, no en poco tiempo, en seis años nosotros logramos tener una productora funcionando con eventos, con audiovisuales, con todos los que se imaginen. Pude hacer producciones gracias a muchos de mis amigos que se quedaron y me dieron una mano. Hay muchos que se desaparecieron, les va a pasar eso algún día. No todos los amigos son reales en el momento donde vos estás mal. Y, bueno, hoy me toca estar acá. Es muy difícil la vida, calculo que si vos sos verdulero, si vos sos albañil, si sos ayudante de albañil, como me tocó ser a mí, o lo que sea, cualquier trabajo. Yo te pongo ese ejemplo porque los laburos donde yo he estado, hermano, se puede llegar. Hay que trabajar duro, concentrarse y tener fe en algo. Yo no te digo que tengas fe solamente en Dios. Yo tengo amigos que creen en la energía, que creen en algún santo. Por lo menos yo creí en Dios y hoy me está yendo muy bien. Es la fe que yo tengo. Y nada, nos va bien y nos va a seguir yendo mejor. Muy bien. Así que eso se lo comunico yo a todos porque me tocó pasarla difícil. Y si alguien me pide un consejo, es lo mismo que le estoy diciendo hoy a ustedes. Se los diría en persona también a toda la gente. Está muy bien. Muchas gracias, Dere, porque es lo que quería más o menos que siempre dejas un mensaje positivo. Totalmente. Eso es real. Por eso decía por ahí tus palabras. Hay gente que le pega, le molesta, pero es real. Es real. Es real. Está bien con Dios, con el resto, las cosas vienen solas. Sí, a mí, como te dije recién, se me cagó de risa mucha gente, ¿entendés? Y bueno, yo quisiera saber si ellos hoy en día vieron ese cambio que yo lo estoy notando y que mucha gente lo está notando de progreso. Porque va en la fe de uno también, ¿no? En la fe que se tiene uno mismo, en el corazón que le ponés. ¿Cómo vas a salir adelante con tus pasos? Con la gente que te rodea es muy importante. La gente con la cual te rodeas siempre va a ser muy importante. Si te quedás estancado en una esquina, es un bajón, ¿entendés? Que yo me juntaba en una esquina con los pibes del barrio y que cuando yo salí de la esquina y dije tengo que trabajar porque mi familia está así, me tocó trabajar y me tocó agarrar a mis amigos y decirles che, hagamos esto, che, hagamos lo otro. O sea, yo tampoco dejé a mis amigos en banda y el que se quiso quedar que se quede y el que no, tenés que avanzar porque no te podés quedar con ello. El que se quiera quedar que se quede, sean amigos de los años que sean y el que quiera avanzar con vos, que avance. Y el que no quiera avanzar con vos y quiera avanzar por su camino, darle un consejo y ayudarlo en lo que más puedas. Que hoy en día por ahí toca ayudar más con consejo que otra cosa. Por lo menos ese es mi pensamiento. Seguramente hay muchos que opinan distinto o no. Pero bueno, ese soy yo. Ese es Yere, May. Ese es el corazón que tenemos en nuestra familia. Por algo la gente te quiere mucho, Yere, y te está dando también con todos los eventos y presentaciones. Ahora sí, no vamos a callar nosotros, basta de preguntarle tanto y te vamos a dejar, Yere, que hagas tu presentación, que cantes. ¿Con qué nos vas a desgustar? Voy a alargarles el tema propio ahora del que tanto les hablaba. Así que nada, para presentarles ese temita y dejárselos acá grabados. Y que bueno, cuando larguemos el videoclip, todo les voy a mandar todo el material. Pero por favor, yo voy a estar ahí alentando. Olvídate. Así que bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que me han recibido muy bien. Me siento muy cómodo, muy feliz. Posta que me siento muy cómodo acá en el lugar. Así que nada, y muy buena onda la que le están metiendo. Estuve ahí un rato observándolos. Así que contento, muy contento, chicos. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahora sí. Todos los éxitos. Lo dejamos. No, no hace falta hacérselo. Él que nos convida a nosotros ahora. Todos los éxitos y nos compartís. Claro, nos compartís un poquito por debajo. Venimos seguidos. Claro, renovamos energías acá. Y algún día nos vamos de gira. Nos llevamos de gira. De una. Si nos sale una gira, nos vamos de gira. Vos ya sabés. Ahí estaremos. Eso no hace falta. Vos sabés que para eso estamos los amigos. Vamos. Listo. Vamos nomás. Ahora sí, lo dejamos con Chiquiri. Vamos. Vamos. ¿Cómo? Sí que todo había terminado, desesperado en mi habitación. Ya no había una salida, que no existía una solución. Me arrodillé en llanto y sentí tanto dolor. En tu abrazo encontré la luz de mi corazón. ¿Y ahora quién va a parar? ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready para darle. ¿Cómo? ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready, cabrón. ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready para darle. ¿Cómo? ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready. Estamos ready, cabrón. Fue este abrazo que salvó mi corazón en el peor momento de mi vida. Estamos con todas las pilas. Volvamos a la adrenalina. Estamos empezando. No hay duda que vamos pa' la cima, que vamos pa' la cima Que te amo, que es mi hermano pa' lo que necesité Yo iba dentro del salmiento y nadie se montó pa'l tren Recordé la frase esa, por algo Dios se la acosa Se quedaron los del cora ¿Y ahora quién va a pararme? ¿Cómo? Estamos ready para darle ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready, cabrón ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready para darle ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready, estamos ready, cabrón ¿Cómo? Y todo el mundo en su casa con la mano bien arriba Dale, dale Recorriendo este camino aprendí un par de cosas Que todos están de risa cuando está montado en go Mi vieja me lo decía pero no le di cabida La razón que ya tenía yo tratándola Soy camino, bendecido, estamos, estamos activos Hoy todos los que tiraron que se agarren ¿Cómo? China ¿Y ahora quién va a pararme? Ey ¿Cómo? Estamos ready para darle Ey ¿Y ahora quién va a pararme? Estamos ready, San Juan ¿Y ahora quién va a pararme? 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 Estamos ready, estamos ready, cabrón Ey, ey, on fire Yo de mayo está en la casa De San Juan a Tamorón Muy bien El día que quieras El blend que quieras Porque la vida es todos los días Bodega Canciller En Capital Fortalecemos la atención al ciudadano Con el Centro de Atención al Vecino Ante una emergencia municipal Reclamo